Pará, soy tu hermano. Vos querés vender este lugar que es tuyo. ¿Qué harías con él? Agarrala. No, no vine a cazar. ¿Y qué van a comer esta noche? No, yo sé que es difícil hablar de esto, pero tenemos que hacerlo. Mañana le vas a mostrar lo que le daron, ¿no? No, no estoy acá por eso. Todo eso es tuyo. Hay que pelearlo. No se puede vender solamente la parte de Sabrina y la mía. El tipo quiere todo o nada. ¿Por qué vas a hacer entonces nueve millones por una cabaña? Nueve millones de pesos. Dólares. Yo sé que este es tu lugar. Vale tanta plata. La mitad para vos, la mitad. Esto es una solución para nuestra vida. ¿De qué hablaron? ¿Le dijo algo? No. Yo pensé que podíamos hablar de una manera coherente. Me parece que es tarde. ¡Laura! Ya. ¡Argol! ¡Frena! 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 ¡Au! No nos podemos ir de acá.